Buen día, junto con Saludar, mi nombre es Antonio Paredes Pérez, director de obras de la industria municipal de Quisco. Hoy quiero dar a conocer a ustedes algunas obras ejecutadas en un programa creado por este municipio. Este programa se llama Obras para el desarrollo comunal, creado en el año 2018. Llevamos ya cinco años con este trabajo, conformamos un grupo de ocho personas, uno de ellos capataz y siete maestros de diferentes especialidades, dirigidos por un técnico en construcción. Estas obras son para poder mantener, recuperar y manejar los espacios comunes y las infraestructuras de nuestro municipio. Inmediatamente mostraremos algunas fotografías y desarrollo de las obras que hemos desarrollado en esta comuna. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!